Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto Ando buscando refugio en retratos y en espejos En cartas apolilladas y en perfumados recuerdos Por más que estire las manos, nunca te alcanzo, luceo Jugos de amargos adioses, es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi bóxima de recuerdos Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar el puerto Ando buscando refugios En retratos y en espejos En cantas aponilladas Y en perfumados recuerdos